¡Estúpida! ¡Casi me dejas sorda! Ay, por traer esas madres puestas no te enteras de nada. ¿Qué tal que trae un cabrón y te viola? Pues para ti no estaría nada mal, ¿verdad? Idiota, ¿no ves que estoy estudiando? ¡Vete! Hoy, todavía que te traigo unas quesadillas para que cenas, ¿te pones en ese plan? ¿Ya cenaste? ¿Verdad que no? Trajiste quesadillas. ¿Qué vas a cenar? Si te la pasas pegada a esa madre día y noche. Ay, trajiste quesadillas. Ya, Gris, deja ese libro y si quieres lo que cenamos. Si estuviera como tú sin hacer nada, pues sí lo haría. Pero aún no puedo. Tengo un examen cañón el lunes. Ay, cálmate. Si te antes no había quien te sacara del estadio. Está antes. Pero ahorita son otras mis prioridades. Ay, ¿qué mami la tuviste? Pues como quieras. Pero ya te veré cuando entres a la facultad. Si es que entras, ¿verdad? ¿Y por qué no habría de entrar? No, pues yo nada más digo. Pues no andes diciendo, ¿eh? Porque aunque me veas así echando desmadre, es lo que mejor fue en la escuela. ¿Tú sabrás? Pues aunque lo dudes, fíjate. Fíjate, babosa, está caliente. Bueno. Hola, Jesús. Bien. Pues sí, ya estaba dormida. ¿Eh? Sí, nos hablamos otro día. Gracias, igualmente. Adiós. Te pases, pobre tipo. ¿Te pedí tu opinión? Ay, ya cásate. Bueno. No habla a su hermana. ¿De parte de quién? A el Checo. Ahorita te la paso. ¿Qué onda, Checo? No, no te preocupes. Eres la amargada de mi hermana. ¿Qué te dice que lo voy a pensar? Pues no sé, otro piercing con un tatuaje. ¿Qué te dice que lo voy a pensar? Sí, yo luego paso. Vale, bye. ¿Te pedí tu opinión? ¿Te la di? Tómate. Babosa. ¿Y tú qué haces aquí? Espérate, hermana. ¿Puedo esperarla adentro? No, no, no. Espérala aquí. O mejor aún, desaparécete. ¿Por qué te caigo mal? Buena pregunta. ¿Y tú por qué crees? ¿Por mamona? No. Respuesta equivocada. Perdiste. ¿Qué le vamos a hacer? Es tu naturaleza, ¿no? Estúpido. ¿Y tú qué haces aquí? Pensé que no estabas. Tú peores nada hasta allá afuera esperándote. Ay, me vale por mí que se quede esperando toda la vida, si quiere. Ay, guau. No puedo creer lo que estoy escuchando. ¿Te sientes bien? Ay, ya no. Uy. ¿Y ahora a ti qué musco te picó? Julia, ¿por qué traes ese parche? No te entiendo. A veces piensas con la cabeza. Pero otras, con las nalgas. Ay, ¿por qué eres tan aburrida? No te hagas dolor. Te oyeron en el baño. Para eso hay sincato. Chas. ¿Quién es? 18 años, ¿no? Mira, Rolón. ¿Quién es? Yo como tú, empecé aquí hace 17 años. Aquí te dejo un té para que te tranquilices. Cris. Cris. ¿Te acuerdas cuando nos aventamos del bungee? Sí, ¿por qué? Me siento como cuando estábamos a la orilla, justo antes de brincar. ¿Quieres abortar? ¿Aportar? No creo que lo quieras tener. ¿Aportar sería como bajarme del bungee? No sé. Solo quería saber qué estabas pensando. Esto es algo que tenías planeado en este momento de tu vida, Julia. No. Pero tampoco es algo que la detenga. Solo que este... Este es un brinco mucho más, cabrón. Que no está sola. Si quieres, mañana hablamos con mis papás. Sí, pero... Antes tengo que hablar con alguien más. Con el idiota ese. ¡Van! Ahí van. Estamos atrás de la puerta. ¿Quién es? ¿Se encuentra Julia? Señora, ¿por qué no me llamó Hugo? Pasen. Ay, hija, perdón que vengamos a molestarlas, pero... Pues estamos buscando a Hugo. Y pensamos que estaría aquí contigo. ¿Hugo? No, señora, aquí no ha venido. ¿Por qué pasó algo? Ahora, ¿qué sigue? Gris. ¿Qué? No sales de una cuando te metes a otra. Ya párale, ¿no? ¿Quién es el papá? Anoche las escuché hablar. ¿Quién es el papá? ¿Quién es el papá? No te quería, pinche Julia. No, me querías. ¿Quién es el papá? Bueno. Ahorita te la paso. Te habla Julia. Bueno. Sí, aquí está. ¿Quién es el papá? Es tu hermana. ¿Lulu? No. ¿Dónde está? Voy para allá. ¿Qué pasó? ¿Encontraron a tu abuelo? Lo atropellaron.